Vamos a ponerle sabor, vamos a ponerle sabor Invitamos a las máginas Ah, que bonitas máquinas, eh Que bonitas máquinas, ¿dónde están? Que bonitas Ay, hermosas, por supuesto Vamos a bailar, dice ¿Qué es el sabor del maquilloso? 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 ¡Ahora! ¡Ahora! Seguimos en línea para el féisbol Vamos a bailar la tinta para la semelombana chévena Solamente sí que tú La sensación de momentos fuertes Seguimos en línea para el chichero Y con todos los compañeros y amigas Vamos a bailar, sonido, 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 sonido Sonido, sonido, sonido Un amigo de la tinta ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!